Bienvenido a tu espacio cursos didácticos solución paso a paso historia quinto grado de la reforma a la república restaurada panorama del periodo ubicación temporal y espacial de la reforma y la república restaurada cuándo y dónde pasó la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia iniciamos panorama del periodo ubicación temporal y espacial de la reforma y la república restaurada en este bloque estudiarás un periodo en el que ocurrieron importantes transformaciones o reformas políticas guerras civiles y una nueva invasión extranjera las principales fuerzas políticas de la época eran los grupos liberal y conservador que se disputaron el control del gobierno en estos años también se promulgó una nueva constitución y se decretaron varias leyes en conjunto conocidas como leyes de reforma con la intención de quitarle poder político y económico a la iglesia católica el propósito de estas leyes también era que méxico se convirtiera en un país laico y democrático aunque esto no se cumplió de inmediato las leyes de reforma sirvieron de base para futuras transformaciones asimismo la lucha contra la intervención francesa fortaleció la soberanía mexicana frente a otros países la palabra reforma hace referencia a cambiar innovar o mejorar algo con la intención de garantizar un orden a través de las leyes para que los integrantes de una sociedad satisfagan sus necesidades materiales educativas de recreación entre otras término laico independiente de cualquier organización o confesión religiosa democracia forma de gobierno en la que los ciudadanos tienen la posibilidad de participar en los asuntos políticos y elegir a sus gobernantes y representantes un dato interesante a finales del siglo 19 se conmemoraba la independencia mediante fiestas cívicas cuya finalidad era inculcar la historia de la patria y el culto a los héroes para fortalecer la identidad nacional en estas conmemoraciones había piezas musicales se leía un documento de la historia política de méxico cantaban coros se declamaban poemas se entregaban premios se leía un discurso oficial y se entonaba el himno nacional actividad para iniciar describe la imagen de las dos páginas anteriores que ilustra el bloque 2 observemos la imagen de la reforma a la república restaurada qué personajes identificas a benito juárez maximiliano de habsburgo conservadores mexicanos a la iglesia napoleón segundo entre otros qué grupos sociales están representados religiosos reformistas e imperialistas cómo los puedes diferenciar por la ropa que llevan puesta qué crees que representa esta imagen la caída de un imperio por las leyes de la reforma que promulgó benito juárez palacio nacional de méxico entrada del ejército federal el primero de enero de 1861 casimiro castro actividad cuándo y dónde pasó observa la línea del tiempo y el mapa histórico responde en tu cuaderno las siguientes preguntas de acuerdo con el mapa por equipos ubique en los actuales estados donde se desarrollaron algunas batallas de la guerra de reforma observemos el mapa mapa de la guerra de reforma 1858 1860 los conservadores ocuparon los territorios representados por los cañones rojos qué zonas estuvieron bajo la influencia del grupo liberal arroyo del mortero 1860 actualmente chihuahua mazatlán 1859 actualmente sinaloa loma alta 1860 actualmente zacatecas cuevitas 1858 actualmente jalisco silao 1860 actualmente guanajuato calpulalpa 1860 actualmente michoacán y cuál es bajo la de los conservadores salamanca 1858 actualmente guanajuato albarrada 1859 actualmente colima tacubaya 1859 actualmente ciudad de méxico qué ventajas tenía cada grupo al controlar estas zonas los liberales controlaban las rutas marítimas del océano pacífico los conservadores tenían el control de los caminos de la zona centro del país y de rutas marítimas del golfo de acuerdo con la línea del tiempo en qué siglo se ubican estos hechos y procesos históricos en el siglo 19 de 1850 a 1875 cuántos años dura el periodo que vas a estudiar en este bloque cuántas décadas hay 23 años de 1853 a 1876 dos décadas venta de la mesilla estados unidos 1853 a porfirio díaz se declara presidente provisional de méxico 1876 las diferencias entre los liberales y conservadores llevaron a una serie de cambios entre 1854 y 1876 qué postura predominó en estos años la postura liberal reforma liberal guerra de reforma y república restaurada y con esto concluimos el tema 1 panorama del periodo e iniciamos con el repaso esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas se sean de gran utilidad iniciamos con el repaso durante la época de la reforma se promulgó una nueva constitución la de 1857 las leyes de reforma entre otras cosas intentaban quitarle el poder político y económico a la iglesia católica hechos históricos en la línea de tiempo 1854 se firma el plan de yutla contra el gobierno de santa ana 1861 francia gran bretaña y españa acuerdan intervenir militarmente en méxico 1862 batalla de puebla 1871 el plan de la noria sublevación de porfirio díaz 1873 inauguración del ferrocarril méxico veracruz sucesos ordenados cronológicamente 1857 se promulgó la constitución federal 1858 año en que se promulgaron las leyes de reforma 1858 a 1860 guerra de reforma 1862 a 1864 la intervención francesa 1858 a 1872 periodos presidenciales de benito juárez de 1864 a 1867 se instauró el segundo imperio mexicano de 1867 a 1876 periodo de la república restaurada ¿por cuánto tiempo aproximadamente fue presidente benito juárez? una década y cuatro años en siglos y décadas ¿hace cuánto fueron promulgadas las leyes de reforma? hace un siglo y poco más de seis décadas y con esto concluimos el repaso del tema 1 panorama del periodo esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad y recuerda eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy pero con los valores del ayer nos vemos en el próximo video